listo este es el video número 190 del curso de fase API, seguimos aprendiendo acerca de este framework orientado a la creación de APIs, Application Programming Interfaces utilizando el lenguaje de programación Python bien, en el video anterior como resumen, aprendimos a organizar o describir como es la organización jerárquica de los distintos elementos que integran una API, podemos tomar como referencia como punto agregado este esquema, tenemos una aplicación principal, esta main.py hablamos de ese archivo en el video anterior, tenemos dependencies que están en el mismo nivel del paquete app, hay un paquete que se llama routers y ese paquete o módulo tiene otros módulos que son items.py y users.py hay un módulo que aún no ha sido creado el módulo internal vale, entonces esta estructura modular como decíamos anteriormente va a permitir trabajar de una manera simplificada sobre el archivo principal que es main.py ya que muchas de las operaciones o la gran mayoría de operaciones se realizan en otros módulos lo que hace main.py es orquestar organizar listo, entonces ahora importaremos fastapi y depends desde el módulo fastapi podemos escribir aquí from fastapi desde importamos fastapi esta importación ocurre en orden alfabético vamos a decir que desde dependencies importamos getcury token y gettoken header esos dos elementos de programa que van a constituir dependencias internal no ha sido definido aún creo que no hemos tocado aún ese tema mientras tanto podemos decir que router se importe items y también el módulo user podemos crear el objeto app utilizando este esquema vamos a decir que los dependencies para fastapi son bueno exactamente uno el getcury token que es común entre todas las operaciones de ruta ok que más debemos tener aquí en cuenta sigamos aquí entonces ya que tenemos el objeto app podemos decir app include router e incluimos el router que está definido en user vayamos hasta user este es el router y hacemos lo mismo para el router de items que es este tiene ciertas particularidades y otro y otro router que tiene que está orientado a la administración administración ese módulo aún no está definido ubicar el archivo a ver ahí debería ir el archivo admin .py donde está el código de ese archivo no aparece sin embargo lo que podemos hacer antes un commit inclusiones de dependencias y routers en el archivo principal control enter dejamos ahí pendiente de subir al repositorio y creamos una carpeta que se llame internal ahí dentro de app internal creamos el archivo init que representa el módulo internal y el archivo admin .py ahí sencillamente lo que haremos es from fast api importamos api router únicamente esa clase y creamos un router de esta forma router api router no hacemos nada más entonces módulo básico para admin así puede quedar no hay problema entonces en el archivo main.py podríamos decirle que desde internal importe admin yo sé que vamos a tener problemas con estas importaciones pero ya las arreglaremos donde estábamos por aquí el siguiente es el router para admin el prefijo es admin las etiquetas admin y vienen unas dependencias entonces aquí para que quede mejor organizada organizados los parámetros hacemos esto listo ok digamos dependencies que toquen header y responses dejamos ahí 418 description in a teapot listo finalmente escribamos aquí app get esta sería la ruta padre la ruta root y básicamente creamos esa función y retornamos este mensaje hello bigger application un commit que podría podríamos dejar aquí importación de routers en el archivo principal de la API ok nos hablan de la importación de API router que son los diferentes digamos API router está definido en item users y admin eso ya lo sabemos y aquí se están referenciando ok como los archivos users .py que están en routers y también items .py que son sus módulos que forman parte digamos de forma indirecta del paquete app entonces con el punto decimos que te vaya al módulo actual o sea estamos al nivel de main entonces va a ir al módulo dependencies y desde ahí importa get query token va a ir a routers e importa los módulos items e users como es que funcionan las importaciones la sección significa da estando en el directorio actual es decir main.py le echamos un vistazo al paquete routers y desde ahí importamos dos módulos los cuales son items y también users sobre esos dos archivos el módulo items tendrá una variable tiene una variable router y son estas y vamos a items esta es la variable que se está utilizando con items punto router aquí en main listo básicamente ocurre lo mismo para users es una importación esa importación se puede realizar de esta manera esta es una importación relativa esta es una importación absoluta es la diferencia ok entonces a ver permítame un segundo voy a subir subir estos cambios al repositorio remoto para que puedan visualizar ahí el código en el siguiente video hablaremos de como podemos evitar colisiones de nombre problemas que pueden suceder a la hora de importar elementos de otros módulos podemos utilizar alias sobrenombres que pueden